Música Mueren menos de COVID que de gripe, que de tabaco, que de cáncer Música Los asintomáticos no contagian Asintomáticos pueden transmitir COVID-19 Música Estamos pidiendo derechos humanos y libertades que nos están quitando Que nos están quitando con la excusa de un supuesto virus que ya no produce fallecidos Que nadie se confunda, las cosas no van bien Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más transmisión Música La OMS dice que esto no sirve para nada Si ya está costando muchísimo trabajo controlar las cifras de contagios Y a través de las medidas, como digo, que hasta ahora son las muchas que han probado la efectividad Bueno, pues si rehuimos de ella, esto puede convertirse en algo Que nos traía un escenario infinitamente peor al que ya conocemos Música Que si los quiero vacunar a todos obligatoriamente Sospecho que hay algo detrás Y empiezo a pensar que hay algo dictatorial por detrás Música 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 Música